¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos aquí en BuildBuddle. Parezco guacamaya. Bueno, estaba aquí presentándome y todo. Les digo, este video ya lo había grabado, pero básicamente el audio, pues, no se grabó. No sé qué habrá pasado, no sé por qué se habrá perdido ese archivo, el audio. Como yo siempre grabo el audio del juego y mi voz aparte, pues no sé qué habrá pasado con ese sonido. Pero bueno, estoy aquí por arriba del video. Porque también en este video les estaba contando cosas que me estaban pasando paranormales. No, no es verdad. No, pero cositas sobre el canal y sobre todo en general. Y básicamente les estaba, también estaba hablando sobre la partida, ¿no? Porque aquí nos tocó hacer un pequeño bosque porque es una hectárea bastante pequeña. Entonces yo decidí, pues, ponerle el pastito, ¿no? Así bien bonito, bien coqueto, con el hueso. Y también, pues, aquí estaba buscando que no encontraba absolutamente los retoños. Y bueno, ahí me la paso buscando. Pero bueno, amigos, este video también me hubiera gustado grabarlo con las caritas de los animalitos que ya saben que lo ando haciendo en mis videos. Pero no me dieron como que muchas ganas porque aparte de que tengo que configurar varias cosas, este, tengo que ponerme una luz delante mío, un foco que es de mi celular, que es, que es este, es el, ¿cómo se llama? Aquí le intentaba dar para que creciera así solito, pero creo que no salía, no sé ni por qué. Nada más tenía que meter de los cuatro para que fueran grandes. Pero creo que a lo mejor este árbol, este, crece conjuntamente con sus hermanitos. Entonces, no sé, la verdad, tal vez otro tipo de retoño era que nada más crecía uno, pero ahí estaba intentando. Así es que desistí y empecé a crear más de estos. Pero, este, sí, lo quería grabar con ese y el foco, pues, me deslumbraba mucho. La verdad, yo, este, yo con eso lo tengo que grabar así porque si no, no capta las señales de mis rasgos de, mira ese arbolito cómo quedó, de mis rasgos de, de, de la, de la aplicación, ¿no? Entonces, por ese motivo no pude, no pude grabarlo así porque me las llevaba mucho, porque ya había grabado, este, otras cosas, pero no me habían gustado, así es que las quité. Y luego ya teniendo mucho tiempo para el foco adelante mío, pues, la verdad, sí me, sí me empezó a molestar un poquito, me empezaba a doler un poco la cabeza. Y dije, bueno, voy a desistir y voy a, este, a quitarlo y simplemente voy a grabar, como en los viejos tiempos, ¿no? Entonces, pues, me empecé aquí a grabar unos cuantos y mira, que no, no se grabó el audio correctamente. Pero bueno, aquí lo que intento hacer básicamente es un pequeño laguito que lo estoy poniendo así bien bonito. No es la gran cosa, la verdad, pero me pareció bastante interesante, ¿no? Ponerle en el medio del bosque un pequeño arroyo que fluye ahí el agua y aquí, pues, no sabía qué ponerle, así es que le puse a poner banquitas. Y la verdad es que me gustó, es un poco extraño lo que hice, porque en un bosque relativamente los cuidados, los que están en protección, no tienen nada de estas construcciones. Pero bueno, yo decidí ponérselos y así, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Sobre el gran apoyo que me están dando, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya sé que muchos ni verán este video, porque nada más les importa ver el juego de Slime Rancher. Y eso, la verdad, me gusta, este, me gusta que tenga ese gran apoyo, pero también me gustaría que tuviera ese gran apoyo en mis otros videos. Por ejemplo, subo Minecraft, subo, este, quiero subir GTA, porque no sé si supieron, reseté mi computadora, se me fueron todos, todo lo que tenía. Y, este, ando recuperando todavía todos sus archivos, entonces va a tardar un poquito. Pero, este, a medida que pase el tiempo, lo vamos a lograr. Aquí trataba de hacer un tipo columpio, no sé por qué, pero dije, bueno, voy a hacer un pequeño columpio, no sé cómo se representaría en Minecraft, pero yo así lo representé. Y bueno, este, no pude, bueno, me gustaría que apoyaran las demás series como Ark, Pokémon Ark, que le está yendo, pues, ahí va, poquito a poquito. También sobre las historias de, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este jueguito? Las historias que me invento de Clash Royale. La verdad que sí quiero, sí quiero muchísimo regresar a esas grandes aventuras, pero tengo otros problemitas sobre el canal y sobre que estoy arreglando. Es un pequeño detalle que estoy, este, todavía afinando, eh, quiero salir de eso lo más pronto posible, que se arregle, porque hay unos, unos pequeños problemitas con, ¿cómo se llama? Con el, con el canal, entonces quiero que se arregle y ya con eso voy a, voy a, este, voy a venir con todo, o sea, con todo. Mira, este, anda poniendo así las cosas, de hecho puso al revés, ¿verdad? El, ahí las hojas que traen abajo, pero bueno. Este, hasta aquí estaba botando, porque algunos se me gustaron, un tipo bosque, como un, un caminito, no está mal, por eso le estaba dando ok a todos. Diciendo que, que era un bosque, ¿no? La representación, aquí no había un bosque, esto parecía una tipo isla, más o menos, entonces por eso le voto, le voto así. Entonces, este, pues sí, he estado teniendo esos problemitas, espero ya que se resuelvan rápidamente para, para, para regresar con todo, porque yo sí, yo sé que si, si me pongo, este, muy estricto en subir Slime Rancher, en subir las, las historias, Voy a subir, voy a crecer muchísimo el canal, pero quiero también que apoyen las demás series, como Pokémon, como, quiero subir, eh, Ark, perdón, este, GTA, Minecraft, estoy subiendo también Cuphead, o sea, varios juegos. Ahorita subí Fortnite, o sea, estoy subiendo varios juegos, que espero que los apoyen muchísimo, porque no solo el canal se basa en esas cosas, sino en lo que yo represento, y yo, yo termino haciendo como tal, ¿no? Porque les doy un giro especial a todo lo que, lo que hago yo, y le, y le pongo amor, y le pongo, este, pues el tiempo necesario para que salgan las cosas bien. Entonces, por ese motivo, yo les agradezco a todos los que me apoyan, y los que no, no andan viendo otras series, pues, eh, les invito que, que las vean, que, que les den una oportunidad para que, para que las disfruten, y van a ver que se van a pasar un buen ratito. Bueno, así es que, dicho todo esto, pues también, ya les quiero agradecer, sé que les debo, un, preguntas y respuestas, este, les debo también un directo que, que hace poco, de hecho ayer, si esto, si lo subo correctamente, este, van a, bueno, vieron el, que estuve con Max, entonces fue mi primer directo, fue bastante curioso, no sé, algo curioso, es más o menos como cuando, aquí no gané, jeje, pero la verdad me divertí bastante en haciendo mi pequeño amor, que sí, me faltó, este, hacer, lo que vendría siendo el, ¿cómo se llama? Una montañita, o cosas así, pero bueno, eso ya. Entonces, aquí estamos en otra partida, cama elástica tocó, y pues ahí me pongo a hacer las cositas, ¿no? Entonces, este, ¿qué les estaba diciendo? Pues sí, quiero hacer muchísimas más cosas que tengo pensadas, pero solamente estoy esperando el momento en que se resuelvan esa situación, y voy a venir con todo, amigos, con todo, es en serio, ¿eh? O sea, yo no me voy a detener, también quiero subir, este, Pug, quiero subir otros juegos, quiero subir juegos indies, bastante editados, este, quiero subir, o sea, demasiadas cosas, unboxings, este, tal vez blogs, o sea, o sea, demasiadas cosas que tengo pensado hacer, pero básicamente no puedo, porque eso me retiene, este, lo que estoy haciendo aquí. Entonces, nada más espero eso, y ya, este, y ya voy a venir con todo, amigos, es en serio, o sea, los prometo, y van a venir, este, nuevas, nuevas, este, historias de, de Clash Royale, otras historias alternativas de otros tipos de juegos, porque también me estaban pidiendo otros juegos, estoy viniendo con Slime Rancher de una manera increíble, este, o sea, ya en el canal, amigos, creo que ya vamos a ser como 60 mil suscriptores, que, que yo sé que eso, es un número, yo lo entiendo perfectamente, que es un número, y no, no abarca lo que, a uno, lo están siguiendo. Por ejemplo, yo tengo muchas visitas en, en, ¿cómo se llama? En Slime Rancher, pero es por el juego, básicamente, y todas las personas que, por ejemplo, están viendo este video, que no es de Slime Rancher, ni mucho menos, y nada más me están escuchando, y están viendo, eh, como juego, porque no se grabó la voz, y, pero bueno, la verdad es que esto, esto me gusta, ¿no? Y pues, creo que nada más me ven, en sí, como unas 5 mil personas, más o menos, o sea, el, el, el 10% de, de, de todos mis suscriptores, pero la verdad se los agradezco. Ah, y también otro tema que quería tocar, era del, del por qué, este, luego no, no comento en, en este, ¿cómo se llama? En Facebook, ni en Twitter, pero, este, es porque luego no tengo tiempo. A veces, cuando digo, oh, este, vamos, vamos a, a, a contestar, ¿no? En Facebook, y ya me pongo a contestarle a todos los que me han escrito, este, claro, en mensajes, en mensajes, sí se me hace más, más, este, complicado, este, contestarles, pero, este, si les comento en, en los comentarios, les expongo, pongo ahí GIFs, pongo, este, cosas graciosas, o sea, es otra interactividad que, que sí los leo, sí los leo a todos ustedes, y de verdad, muchísimas gracias a todas esas personitas, que me escriben en Facebook, este, en mensajes personales, que, este, me levantan, me levantan muchísimo el ánimo en seguir con esto, y la verdad, nunca pensé que, que esto llegara a pasar, fue algo increíble, la verdad, todo el apoyo que, que me están brindando, también por Twitter, este, y pues yo, me la paso, me la paso genial, y gracias a todos ustedes, pues, estamos aquí, es, eh, cumpliendo, cumpliendo esto, ¿no? Así es que, pues, yo aquí me pongo a hacer al monito, estoy haciendo un niño, bueno, ya después, no sé, que la verdad es que, si fue niño o niña, no sé, pero yo ahí me puse a hacerlo loco, pero, este, la verdad que, este es como que un video, tipo, más calmadito, hablando con, con ustedes, también lo quiero hacer, este, más a menudo, y, espero que lo apoyen muchísimo, ya sé que esto, pues, igual no muchos lo ven, pero, pero bueno, todos los que están ahorita aquí escuchándome, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, y, pues, también me gusta, me gustaría mejorar mi equipo, mi, mi computadora, para poder traerles mejores videos, con mejor calidad, porque he estado probando, y también mi internet es pésimo, o sea, pésimo, si tardan mil años en subirse los videos, o sea, algo, uff, pero, la verdad es que, ya cuando leo sus comentarios, cuando veo el ánimo que me, que me dan, este, el apoyo que me dan, les digo, no, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Sí, vale la pena, vale completamente la pena, tú hazlo, y la verdad es que me parece algo increíble, aquí no sé qué trato hacer, ese, es el efecto de los pelos alborotados de, de la gravedad, y por eso me empiezo, pienso a hacer así, tal vez es un, es un, es un, este, chavo con el pelo largo y rubio, como Thor, ándale, sí, ¿verdad? Sí, ahora, ahorita que lo veo, pues, tal vez, sí, y aquí me lo pongo a hacer, al monito, parece, a lo mejor y parece Super Saiyajin 3, ¿saben? Pero, este, más que nada, les agradezco todo, todo el apoyo, les digo, este, quiero subir GTA V, y espero, este, lo reciban con un gran, con un gran apoyo de todos ustedes, y aquí no sé si, si le puse la nanecita, ahí me lo dejé, me pareció algo bastante interesante, ahí el trampolín saltando, sus manos ahí, como pulpillo, pero, bueno, amigos, este, o sea, aquí ando votando, me parecieron algunos divertidos, ¿sabes? Ahorita les voy a comentar algo que me, que me pasó, y creo que va a cambiar el curso, después, si me toca, después, super, digo, este, que nos toque hacer otro trampolín, que también quiero traer nuevos modos de, de juego, de Minecraft, que ya sé que a muchos no les gusta Minecraft, simplemente porque es el juego, pero aparte da muchísimas, otras cosas que hacer, y ahí, este, se los voy a, yo se los voy a traer al canal, amigos, y espero que, que lo apoyen tan bien, quiero, no sé, sin quedarme, mira, ahí está el mío, oh, super Saiyajin 3, saltando, oye, sí, parece Goku, ¿no? No, la verdad, mira, ahí le pongo legendario, pero, pero sí, bastante interesante, claro, los que no están, así, acabado, les pongo super Puff, porque, o sea, ni, ni lo acabaron, ni tuvieron suficiente tiempo, aquí se me hizo algo bastante interesante, que pusiera esa cosa, y uno salta, instantáneamente, por el bloque, y digo, oh, bastante interesante, le voy a dar un ok, me gustó esa, 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 ¿cómo se le podría decir? Esa opción que le puso el chavo o chava, se me hizo bastante interesante, aquí le pone super Puff, porque no supo ni qué hacer, pero, este, pero, pero, todo lo que les digo, la verdad, es, es muy cierto, muchísimas gracias, aquí, que también era para saltar, digo, ah, bueno, está bien, está bien, me gusta, pero ya lo había visto, ¿sabes? O sea, alguien ya más lo hizo, y era como que, meh, este estaba probando, a ver si, si saltaba o no saltaba, pero creo que no, ¿verdad? No, tampoco saltas aquí, entonces, es como que me, y ya todos los que ponían así para, para saltar, ya no me impresionaban, porque ya lo había visto, entonces, por eso les pongo una, una calificación un poco más baja de la que, tal vez, no, esa se le di, creo que, ah, no, no me acuerdo que le di, pero, así estaba la situación, amigos, entonces, este video, nada más es para platicar con, con ustedes, y me ponen en los comentarios, qué otros juegos les gustaría ver, cómo, por qué Rombón podría ir, este, más, más editados, o, o, o más largos, aquí, por mi fortuna, amigos, ganamos, o sea, algo bastante, bastante curioso, la verdad, eh, curioso, y, y, qué bueno, porque ya tenía bastante tiempo que no, que no, que no jugaba, y miren, en la primera gané, pero bueno, amigos, yo creo que por aquí voy a dejar el episodio de hoy, este, de verdad, que espero que les haya encantado tanto con mi grabarlo, y, y, este, y todo eso, y, pues, sí, pongan en los comentarios qué opinan de todo lo que les he dicho, este, yo, yo leeré todos sus comentarios, sé que van a ser ahorita pocos, porque no es Slime Rancher, pero, bueno, se van a venir cosas bastante, bastante interesantes, y es que muchísimas gracias por ver, y nos vemos en la próxima, bye.